Esta es la camiseta. Hermel prometió que si el Barça ganaba la Liga o la Champions, se pondría la camiseta del Barça y cantaría el himno. Camiseta, yo, Hermel, te doy esta, que es la que tenemos, la de Gerard Piqué. Y te digo, tú eres el momento en que tienes que decidir si quieres cumplir la promesa. Así, tranquilamente, te lo digo. Aquí, ¿no? Sí. Lo voy a decir en catalán, una cosa. El Francias tiene cuyons. Así que no me voy a escaquear. Una promesa es una promesa. Entonces, enhorabuena al Barça por haber ganado esta Liga. Medio ciclo. Yo creo que el fin de ciclo se quería en medio. Ibas bien, Hermel. Medio fin de ciclo. Entonces, he tenido unas clases de catalán esta tarde, acelerada con los profesores Josep y Karma. Y voy a poner la camiseta de Piqué. Además, es el 3, es mi número de la suerte. Así yo nací un 3. Un aplauso para Hermel. Un aplauso. Muy bien. Venga, pues se va con el micrófono. El día se lo ve con el micrófono. Que se vaya quitando el micrófono. ¿Te lo vas a quitar todo? El micrófono. Te vas a desnudar la chaqueta. Te vas a sacarte la otra chaqueta también. Mientras Hermel se va vistiendo. Irene, vamos con los mensajes. 25-5-22. El micro, el micro, ¿no? A ver, venga. Lo chulo es ver cómo se desviste Hermel. Ah, gracias. Bueno, llegaban muchos mensajes sobre Mourinho y Pellegrini. Siguen llegando. Decían, por ejemplo, hay que seguir con Pellegrini y que él pida a los jugadores que le hacen falta. Para eso... No, 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 no. Está pendiente de todos los gestos de Hermel. Es que no puede ser. ¿Le quita algo más o está bien así? Es que va de cacheta. Va de cacheta. No, no sé, no sé. Tengo un micrófono aquí, espérate. Va de guay. Pero un micrófono aquí. Ay. A ver. A la hoja. Tienes una pinta de Patricio Romano. Ahí está, mira cómo está Hermel. Uy. Qué bien, qué bien, qué bien. Se parece cómodo. No me queda mal, ¿eh? Se estiliza. No, no, no. Es que cuando uno tiene músculos... No, Erick, ahí tienes la... Ah, eh, tengo una chuleta, ¿eh? Bueno, bien, está bien. Ya, si te lo supieras ya nos preocuparíamos. Dios, silencio, que nos callemos todos. ¿Por dónde está ese Hermel aquí? Silencio absoluto. ¿Fredíc, puedes empezar? Me siento un poco raro, ¿eh? Bueno. Súbete al escalón. Que no es mi color, pero... A ver, ¿cuánto quieres, Hermel? Pero, enhorabona a los culés. ¿Os habéis merecido esta canción que es vuestra? Total Camp es un clam. Som la gente blaugrana. Tan se vale donde venimos. Si del sud o del nord. Ahora estem d'acord, ahora estem d'acord. Una bandera en Saint-Germain. Blaugrana, Blaugrana, Alben. Un crit valent. Tenim un nomor, se tutan. Barça, Barça, Barça. Bravo. Cumplido. Impresionante. Un beso. Además, te digo una cosa... Un beso, hombre. Te digo una cosa, Hermel. Muy bien pronunciado el catalán. Gracias a los profesores. Ciro, perdón. Sí, sí, le iba a decir que está muy bien pronunciado. Muy bien pronunciado, Frederic. Ahora que he cantado. El fin de ciclo, de verdad, no ha sido para insultar a nadie, por supuesto. Yo creía. Yo creo que, hombre, tampoco el Barça ha hecho una temporada fantástica. Pero yo he cumplido mi promesa y estamos en paz. Y ahora que tienes mano, no puedes llevar a Benzema al Barça. No. No, no, es igual. Pero bueno, oye, simplemente quiero decir que eso... Pero a Pelegrini te lo llevaría. Una cosita. Eso, una cosa que no he olvidado. Es... Hola, Madrid. No lo he olvidado. Oye, no. De todos modos, te digo una cosa. Dos tercios del ciclo se han ido ya... Ahora has dicho la mitad y así... Nada, porque soy majo. Dos tercios del ciclo. ¿Me la puedo quitar ahora o...? Sí, quítate la conmigo. Yo creo que está bien. Quítate la conmigo. Cuando quieras, te lo vas quitando y te pones el micrófono. Yo me he puesto alguna vez... Y la verdad, si quieres, compañeros de sonido, para que te ayuden a ponerte la chaqueta otra vez y el micrófono de nuevo. Venga, Irene, 25, 5, 22, ¿qué dicen? Vamos allá, venga, vamos. Venga, a ver, los que no me estabas dejando leer. Decían, si vosotros no cumplís vuestros objetivos, ¿os aguantarían en vuestros empleos?